qué tal amigos estamos aquí en cero palusa en querétaro y estoy con algo que me fascinó estoy con oscar de in cube cuéntanos un poco que sin que nos dedicamos a hacer sketchbooks y libretas para dibujo personalizadas ya sea del papel tamaño y número de hojas este la también lo que hacemos es ponerle la imagen que tú quieras en la portada ojo aquí dijo un detalle que me encantó y es muy cierto de dibujo o sea son hojas blancas si son hojas blancas de papeles gruesos para que te permiten no sé y usar varios tipos de técnicas incluso hay papeles que manejamos que pueden aguantar papeles técnicas de acuarela eso está muy padre y justamente aquí tengo una y aquí pueden ver de diferentes artistas con los que ustedes están colaborando a cada cierto tiempo hacemos como colaboraciones con varios ilustradoras ahorita traemos de puras ilustradoras nacionales chicas y gatos y también el año antepasado habíamos realizado otra colaboración con varios artistas y ese ya era tema libre pero ahorita ya están agotadas me encantó temas chicas y gatos o sea todas las ilustradoras están hablando de gatos y aquí está firmada decían que son edición como especial que son una edición especial se hacen nada más 40 piezas se le manda una hoja para que firme y la numera la ilustradora y esas hojas las usamos como guarda para que tenga para que esté la numeración en las libretas ya que las terminamos le mandamos la mitad de la producción a la ilustradora y nosotros vendemos la mitad ya nada más igual acordamos el precio y los puntos de venta eso está muy padre comentabas que ustedes si lo quieren un diseño especial o que les hagan una comisión por así decirlo pueden mandar a toda la república si efectivamente tenemos envíos a toda la república desde lo básico que es por correos de méxico está en 65 pesos hoy así se quiere usar fedex o otros servicios se puede cotizar ok van a otros estados a eventos a otros estados o sólo los encontramos aquí en querétaro hemos sido ahorita nada más lo que es al df a san luís potosí y a oaxaca hemos tratado de ir a otros estados pero es un poquito complicado por la luego nos hacen pedidos grandes entonces nos organizamos para ver a qué eventos podemos ir y que otros nos quedan no tan lejos esto me encantó porque si justamente es para todos aquellos que les gusta dibujar y demás igual como es es que les hacen pedidos pueden hacer también de hojas normales que yo los quiero para la próxima año que entren los niños a la escuela pero que sean todo el diseño de este celda te los pueden hacer así y también manejas hojas escolares hojas de cuadro de raya y demás también manejamos de raya de cuadro y todo bueno la el diseño que quieras para dibujar o para escritura perfecto ya saben juego amigos con los chicos de in cube pueden encontrar yo me los diseño yo ya me llevé los de sakura están hermosos el terminado del papel es muy bonito eso hay que agradecerlo y que tengan esta colaboración tan especial con los ilustradores es maravilloso muchas gracias oscar y pues seguimos aquí juego amigos no se despeguen porque tenemos todavía más de cero paluza en querétaro bye bye ah 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 ah